Una buena guerrera viene a mostrarte como tienes que luchar Puesto que solo eres un estorbo, en esto no vas a ganar Dime Asuna, me preocupa, ¿qué estrategia vas a usar? O tal vez detrás de Kirito te vas a volver a ocultar Según tú, ¿qué tan real es tu mundo de fantasía? Pasé por pruebas más grandes, no por eso lloraría Cuando veo tu serie no me parece espectacular Ya que no sé si es de magia o gente intentacular Llegas una, me la sudan tus palabras de verdad Ya que llegas hasta aquí, otra tortura tú tendrás La mascota de Nofumi se me piensa revelar Una tonta semi-humana no me puede rebasar Como Razun Tino Sil, puedo ser igual de fuerte Mejor vete o como tus padres, sentirás la muerte No eres nada femenina, pero niña que asco das Comencemos a luchar contigo rápido, voy a acabar Mi entrenamiento es tan grande, tu derrota es deficiente Ya que hablas de mis padres, de los tuyos hay que hablar Te obligaban a casarte y eso que estaban conscientes Para colmo en ese mundo te querían encarcelar No soy nada femenina, pues me concentro en luchar Eso es lo que hace una guerrera de verdad Con el tiempo desarrollo mi poder y habilidades La verdad que me molestan todas tus cualidades No soy una mascota, soy su compañera leal Porque fue gracias a él que aprendí a pelear Así que no te preocupes si tu vida queda en cero Porque te espero un destino igual que el de los gatos negros Me parece tú no entiendes que solo eres una esclava Ya que si había nuevo dueño terminabas torturada Pero dime que se siente que tus padres hayan muerto Y que para colmo hayas sido testigo de eso El amor es algo que solo entendemos los humanos Ni animales como tú lograrían saberlo en años Soy el destello veloz, te cortaré velozmente Pues mis movimientos son tan precisos y eficientes Si no fuera por Dofumi, tú no serías nada Tu katana no se compara con mi poderosa espada Batallar contra ti fue una pérdida de tiempo Pues tu probabilidad de ganar era de cero por ciento ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video